Club Progreso, baile, mirá, mirá como vinieron todas, vamos, 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 porque el otro día no querían hablar, se disparaban, se escondían. Agarraron coraje, agarraron coraje. Bueno, acá estamos en Progreso, llegó el 2 de diciembre, que tanto lo esperábamos, con este baile como para despedir el año, como para festejar un montón de cosas lindas que pasaron en el hogar. Este, nada, no podemos olvidarnos que este año cumplimos 60 años, así que es motivo suficiente como para seguir festejando con este baile. No, lo que quería decir es que, bueno, primero y principal agradecerles a ustedes que están acá presentes y que nos acompañan, agradecerle a toda la gente que vino, sabemos que es una época muy difícil, hay muchos eventos, viste que en diciembre siempre se juntan los eventos, pero, nada, nuestro público no nos falló y acá están y ojalá la pasen bien. ¿El hogar llama y la gente responde? La realidad es que sí, la realidad es que sí, nuestro trabajo es ponernos a cocinar, es conseguir un lugar que siempre tenemos a Progreso, que nos lo dan de manera, cuando lo necesitamos está disponible para nosotros, sumamos al mejor Dishockey, así que la fiesta es perfecta. Es cierto, no es muy simpático el Dishockey, pero está. Muy bien, sí, muy bien, la verdad, muy buena voluntad y agradecemos a todos los que nos acompañaron, amigos, familiares y la gente que nos acompaña siempre. Está llegando mucha gente, aunque es temprano porque viste que ahora la gente está acostumbrada a salir tarde. Sí, pero buenísimo porque los convocamos y vinieron a comer, así que ya están todos con el servicio de cantina que brindamos hoy acá, así que les agradecemos a toda la compañía desde temprano, sí, ya estamos. Le voy a dar un gusto, ¿puedo? Sí. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿No querés hablar? Muy bien, contenta porque, bueno, primero agradecer a toda la gente, que sin la gente y esta comunidad que siempre nos acompaña, esto no puede estar pasando. Así que, bueno, agradecemos a la prensa, agradecemos a esta gente y queremos que, además de venir a colaborar con el hogar, se divierta, se divierta y pase un gran momento. ¿Linés? Bueno, y agradecerles a ustedes que siempre están, que siempre los convocamos y no los convocamos y vienen igual, así que gracias. Gracias, muchas gracias, que tengan mucha suerte. Más tarde vamos a andar con el mono, tienes ganas de bailar, es terrible. Listo, dale, los esperamos, la pista es grande. Gracias.